Muy buenas arrobares y bienvenidos un macro martes más a la brújula macro de bolsa con cabeza y esta semana vamos a hablar de las burbujas de las condiciones económicas que ya hemos venido comentando que van a seguir permitiendo inflar burbujas por lo menos durante varios meses hasta bien entrado el año que viene así que vamos a ver ya cómo ha evolucionado nuestro cuadro de mandos que de hecho en nuestro código de colores no ha sufrido ningún cambio en esta última semana tuvimos la actualización de los pedidos de bienes duraderos que ha mejorado respecto al mes anterior se mantiene en rojo por muy poco las nuevas casas a la venta que se ha quedado igual respecto al mes anterior unas décimas peor también tuvimos la actualización del índice de actividad del nacional de la fed de chicago que empeoró un poco el barómetro de la actividad química que ha seguido mejorando respecto al mes anterior y los estados con peores lecturas del coinciden index que se mantienen en ocho y con la aceleración que esperamos es muy probable que prácticamente se nos vaya poniendo el cuadro de mandos en verde en los próximos meses y cuando esté muy verde probablemente por allá por abril mayo será cuando haya que tener mucha más precaución con lo que pueda pasar la evolución de nuestros indicadores pues se ha quedado igual respecto a la semana anterior y como os decía pues conforme vayan pasando las semanas lo más probable es que esta línea verde vaya sub vaya subiendo hasta el mes de abril mayo casi con total seguridad pero no hay que olvidar donde estamos y donde estamos es en uno de los mayores o de los mercados más caros de la historia de hecho la semana pasada ya tuvimos este indicador que es la capitalización bursátil respecto al pib pero vista respecto a su tendencia histórica y ya estamos prácticamente al mismo nivel que vimos en el año 2000 sobre dos desviaciones estándar de esa media histórica y ya también por encima de lo que vimos en 1969 y es ahí un poco donde donde está la cuestión en el en el largo plazo históricamente una desaceleración en estos niveles ya los mercados la bolsa no lo ha podido soportar pero mientras se acelere pues esto no sabemos si va a llegar a 71 75 o hasta donde llegue no es un catalizador en sí mismo y lo caro se puede seguir manteniendo caro datos ya de hoy mismo incluso el pmi manufacturero que estaba ya casi en nivel de 60 este mes se ha relajado algo un poco más preocupante es la parte del empleo del pmi manufacturero que ha vuelto a pasar por debajo de 50 y es un poco donde pueden pueden venir o los peores datos en de aquí a donde estén los peores datos entre comillas en los próximos meses puede ser un poco en ese mercado laboral y este tipo de indicadores así nos lo empieza a marcar de nuevo es esa relación que veíamos del pmi manufacturero con los tipos de interés a 10 años ese gap enorme que nos había dado en los últimos la última década y si hemos visto que se ha empezado a cerrar con el pmi bajando ya este mes y también con los tipos de interés empezando a subir un poco más lo que pasa es que va a ser más difícil que los tipos de interés suban hasta un nivel tan tan alto y probablemente no llegue hasta ahí en los próximos los próximos meses y sea más que se cierre este gap sobre todo más con la bajada de la línea negra en los próximos meses también los tipos de interés a 10 años que aquí es la línea negra relacionado con el ratio entre el cobre y el oro que se ha disparado en los últimos días el cobre ha estado subiendo mucho y el oro bajando pues prácticamente la línea ha subido en vertical y lógicamente esto está abriendo el gap con los tipos de interés a 10 años también así que en el corto plazo los tipos de interés a 10 años suben mucho lo cual es más difícil o también la línea la línea gris tendrá que empezar a bajar y el cobre esté bastante caliente sobre todo y el con que el cobre corrija un poco y el oro rebote un poco podríamos ver cerrar este gap en los próximos días o semanas bastante el mes de noviembre un mejor mes de la historia de de el russell 2000 del ibex y del dow jones industrial desde enero de 1987 como vemos aquí uno de los mejores meses como digo aquí tenemos históricamente la variación mensual del dow jones que bueno en algunas veces en sí que ha sido o ha dado una corrección inmediatamente ya nos tenemos que ir prácticamente a principios del siglo pasado normalmente lo que es necesario como vimos en el 87 o incluso en el mismo 29 es esperar unos meses más para que se haciendo nuevos máximos y eso sería completamente normal en los próximos 46 meses una de las burbujas que más se está hinchando y que de las que poca gente habla es la burbuja de la deuda corporativa y aquí tenemos el los tipos de interés de los bonos investment grade de los bonos en teoría más seguros y de nuevo ya están esos tipos de interés en el 1.80 vemos como desde finales del 2018 ha venido bajando exceptuando el cierre de la economía en fin en marzo estamos aquí eso es uno de los problemas que la fe tendrá que resolver probablemente en la primavera del año que viene y uno de los cisnes negros que ahora mismo ya pues prácticamente pocos cuentan aquí tenemos la explicación de por qué el oro está bajando que está ocurriendo en las últimas semanas ojalá tuviese un terminal de bloomer en el que compartir esto todos los días pero se ve muy bien en este cuadro de aquí arriba tenemos esta línea blanca que se ve son los tipos de interés a 10 años y la línea naranja son las expectativas de inflación a 10 años el oro lo que no le gusta es que esa diferencia entre la línea blanca y la línea naranja aumente porque eso quiere decir que los tipos de interés reales están subiendo y es justo lo que hemos empezado a ver a partir de agosto los tipos de interés a 10 años empezaron a subir y las expectativas de inflación desde agosto pues ha habido algún diente de sierra pero ha subido mucho a menos ritmo que los propios tipos de interés la resta que es la línea es el gráfico de aquí abajo vemos cómo ha ido subiendo no ninguna locura ni a un ritmo muy rápido pero lo suficiente como para que el oro se esté tomando un respiro y estas son las condiciones que suelen estar o ocurrir en ese escenario 2 en el que el crecimiento y la inflación aceleran a la vez cosas interesantes pensando en el largo plazo pues uno de los activos o sectores que más atractivos me parecen pensando en el largo plazo no ahora probablemente más hacia final del año que viene pero que hay que seguir el ojo por las rentabilidades que nos este modelo de teddy vale de per vale global nos estaría diciendo es que lo que podemos esperar en los próximos 10 años de los mercados de latinoamérica probablemente son retornos anuales anuales superiores al 10% eso lógicamente vendrá con una caída del dólar bastante fuerte que como digo aunque ahora esté el dólar cayendo probablemente sea mejor esperar hacia hacia esa burbuja explote además tenemos aquí otro gráfico interesante entre la relación de las empresas value respecto a las growth de cómo las value lo han estado haciendo mucho peor que las growth ya conocemos eso sobre todo desde el año 2007 2008 como nos hemos alejado muchísimo de esa línea de tendencia y como lo normal pensando a muy largo plazo 5 10 15 años vista es que a partir de ahora las value lo hagan mucho mejor que las growth tanto si la bolsa sube como si la bolsa baja y bajarán menos de hecho uno de los sectores de ese método de inversión value o donde más están pescando los inversores value es el sector energético y una de las ideas que probablemente mejores retornos den en el largo plazo incluso ya en el corto plazo lo hemos visto este noviembre vemos el sector energético como pues lleva desde prácticamente 2014 cayendo con un drawdown de más de un 90% y un comportamiento que puede ser ya empezar a ser similar al que vimos en el 99 2000 que como digo si hay si explota la burbuja en los mercados financieros las bolsas caen probablemente el sector también caiga o de otra vez pero mucho menos que el mercado en su conjunto y derecho pues puede subir de manera muy rápida a partir de ahí de hecho lo que vemos aquí en noviembre es que ya las empresas del sector energético del msc y world han estado están muy sobre compradas hace unos días ya han estado corrigiendo los últimos 23 días por más de la mitad de las empresas estaban por encima de un rsi de 70 cosa que no había ocurrido pues como vemos desde 2006 no había ocurrido nunca y lo que es normal no tanto con una caída o techo de mercado como vimos en el 2008 sino una corrección de corto plazo como podría ser esta que vimos en 2018 sería lo más normal y de hecho es lo que hemos empezado a ver los últimos días vamos ya con algunos gráficos más de sentimiento aquí tenemos un índice de las empresas más shorteadas del mercado norteamericano vemos como el rally ha sido espectacular ya nadie está corto de estas empresas desde el nivel de marzo ha subido pues casi un 200% una auténtica locura y también pues marca un poco en el momento en el que nos encontramos ojo a los estos modelos de sentimiento en el que por ejemplo este de city marca que estamos en un nivel de euforia similar al que teníamos a final de agosto y es cierto pero cabe recordar que las condiciones económicas que teníamos a final de agosto con expectativas de escenario 4 de escenario 3 de desaceleración que se dieron hecho vimos dos correcciones importantes en la bolsa en septiembre y octubre nos están dando ahora que puede haber correcciones perfectamente se ha subido mucho muy rápido un 5 un 5 por ciento o lo que o lo que sea dependiendo de la volatilidad un poco más pero desde luego no no creo que vaya mucho más allá seguimos sabemos que seguimos en una burbuja por el número de actividad de en el mercado de opciones el volumen de opciones call en la semana pasada ha superado incluso a lo que veíamos en agosto y bueno pues es un dato más que lógicamente esto con el tiempo va subiendo el mercado se va haciendo más grande pero pero también nos indica que hay mucha especulación lógico y normal en momentos de burbuja luego aquí tenemos como las apuestas por un dólar que caiga más como está haciendo la semana pasada se incrementaron un nuevo máximo en las posiciones cortas sobre el dólar que están ayudando a esa posición a que el dólar siga corrigiendo más en el corto plazo el dólar está rompiendo soportes importantes está muy sobrevendido y dependiendo de si el mercado se toma un respiro la renta variable en general podría tener un rebote que sería normal que lleva no ha habido dos días consecutivos del dólar subiendo en todo el mes de noviembre y qué señales podemos estar empezando a ver de que esta subida esté esté cansándose en esta subida que hemos visto en noviembre pues hace unos unos minutos teníamos a tenemos a los mercados de renta variable los índices subiendo empezamos a ver esas subidas con subidas en la volatilidad el vix rebotando en el nivel de 20 aunque tiene podría tener margen para seguir bajando un poco más ir a visitar bandas de bollinger inferiores pero también estamos viendo ya desde el viernes que la volatilidad del vix está empezando a dejar de bajar y son las primeras señales para empezar a pensar que no es momento de ser muy codicioso en estos en estos momentos y sí que hay que pensar más en tomar beneficios de las fuertes subidas que hemos visto en el mes de noviembre y a partir de ahí pues no esperar tampoco que el vix se dispare ya iremos viendo cómo van evolucionando día a día estos indicadores en el donde lo vemos y poder tener una lectura de tanto de cuando puede empezar la corrección como cuando podría terminar después o qué fuerza puede tener los ratios put call hace unos días también llegaron a mínimos históricos cerró el mes de noviembre de hecho en viéndolo en mensual en mínimos históricos ha rebotado en los últimos días un poco el ratio put call total como digo esto lo acabaremos lo acabaremos pagando en probablemente en finales la segunda mitad del año que viene toda esta complacencia que ayuda a que esa burbuja se siga hinchando tenemos el fiera en grid index en niveles de por encima de 90 euforia máxima similares a los que vimos a finales del año pasado principios de este mismo año y en los que una corrección normalmente nunca se da en estos niveles o al menos una corrección profunda de más de un 10 por ciento no se suele dar en estos niveles y para ver una corrección de ese estilo por lo menos necesitamos ver divergencias como las que vimos en febrero del año pasado pero nos podríamos ir también a 2018 en estos niveles por encima de 80 es muy difícil ver una corrección seria en la renta variable y el del i sentiment index aquí si del sp500 empezamos a tener divergencias de más corto plazo que podría podrían podrían empezar a animar a una corrección como digo una corrección que en principio no debería ser muy profunda tanto con las condiciones económicas como las de sentimiento que estamos viendo y de hecho el ridex hace rey tío que vimos que ha roto su resistencia o soporte porque la escala está invertida de los máximos de los últimos tres años se ha roto en el mes de noviembre ayer el indicador bajaba hoy ha vuelto a subir y es una señal de que en el medio plazo también no deberíamos de tener mucho problema lado un poco más negativo lo da el dark index que no está comprando mucho todas estas subidas y de hecho pues desde el mes de julio el dark index no ha estado en zona de compra y habrá que seguir vigilándolo las próximas semanas sí que hemos tenido repuntes en la exposición gamma que ha llegado a estar bastante sobrecomprada que nos da avisos de alarma avisos de que hay bastante especulación como hemos visto pero bueno él habrá que ver cómo se comporta también en días venideros no tenemos dios señal de venta al otro día de momento el mercado ha seguido subiendo así que nada espero que os haya gustado el vídeo de hoy de este macro martes en el que hemos tenido directo con nuestros amigos de en bolsa en el que hemos tenido la jornada de perspectivas económicas y financieras de 2021 con el aula de bolsa y el máster de economía bancaria de la universidad de sevilla que espero que en cuanto me pasen el vídeo lo compartiré con vosotros en el canal un saludo y nos vemos el fin de semana que viene comentando los gráficos